El secretario de Educación Pública en el país, Esteban Moctezuma, aclaró que no son las escuelas quienes van a decidir cuándo y cómo volver. Será el semáforo epidemiológico el que determine cuándo será el regreso a clases presencial y si se va a continuar haciendo virtual, se dará un protocolo a los maestros para poder continuar este ciclo escolar después de concluidas las vacaciones de verano. Decir que cada escuela lo va a decidir es falso y no tiene sentido. Cuando las condiciones ya sean de seguridad para toda la sociedad y todas las restricciones sanitarias se hayan levantado, por Estado se va a decidir regresar a clases. Esa es la postura oficial de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal. Gracias por ver el video.